Bueno chicos, ¿cómo están? Vamos a ver composición química de los seres vivos. Bueno, hay 118 elementos químicos que conforman toda la materia. De esos 118 elementos químicos, 94 están en la naturaleza. El resto son creados en el laboratorio. ¿Sí? Puse acá una sigla que es CHOMP. ¿Sí? C-H-O-N-P. Estos son los símbolos de algunos elementos químicos. Por ejemplo, C es el símbolo químico del carbono. ¿Sí? H del hidrógeno, O del oxígeno, N del nitrógeno y P del fósforo. ¿Sí? El 99% de la materia de los seres vivos está formada por esos 5 elementos. ¿Sí? Todos los seres vivos estamos formados en su mayoría por estos elementos que les dije recién. Puse más abajo macronutrientes y micronutrientes. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Los macronutrientes son los que están en mayor medida en los seres vivos. ¿Qué elementos son? Los que les dije recién. O sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y hay algunos más, como pueden ser, por ejemplo, el azufre, el calcio, el cloro y el potasio. Y más abajo puse micronutrientes. Los micronutrientes se encuentran en menor medida en los seres vivos. ¿Sí? Como puede ser el hierro, el zinc o el iodo. ¿Está bien? Bueno, en la clase les dejo más información sobre esto. Y también sobre cuál es la función de cada uno de estos elementos en nuestro organismo y en el resto de los seres vivos.